Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas Miles de besos que he ido escondiendo, ahora solo me queda soltarlos Mira, atento que vienen de golpe, verás que son enormes Miles de besos ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan hasta más corto en invierno Jo, Eduardo, et preco a tu, Raquel, per muller i et prometo que et seré fidel en la prosperitat i en la adversitat, en la salut i en la malaltia, i que t'estimaré i comunaré tota la vida Que el Senyor confirmi el consentiment que us heu manifestat un a l'altre I us concedeixi la seva benedició Que mai l'ésser humà s'atreveixi a separar En el nom del pare i del fill i de l'esperit santa Esos guerreros que pueden ganar cualquier batalla Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán millones de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo vuelto Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto en invierno Y una vez que te tocan ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto en invierno Un beso, un beso redondo, un beso redondo, un beso redondo Que no tiene fondo